En los últimos años, Nicaragua ha experimentado una creciente vulnerabilidad frente al cambio climático y la variabilidad climática, manifestándose en periodos prolongados de sequía y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Estos fenómenos han provocado alteraciones significativas en los ecosistemas, como la limitada disponibilidad de agua y la degradación de suelos y bosques. Ante la necesidad de mejorar los ecosistemas, surge AgraAdapta, un proyecto que contribuyó a aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de 11.661 familias rurales en 110 comunidades de 10 municipios del Corredor Seco de Nicaragua. A mí me cambió la vida el proyecto porque yo aprendí a hacer mi propio abono orgánico, he aprendido a hacer abono foliar, nuestro insumo, y además de que lo hacemos y lo consumimos nosotros, también lo podemos vender a gente que no sabe de que es abono orgánico y nosotros les enseñamos, los capacitamos para que ellos aprendan también a hacerlo. En AgraAdapta, más de 7.000 mujeres se involucraron en iniciativas comunitarias, representando así el 63% de las familias atendidas. Estas mujeres lideresas también ocuparon cargos directivos y guiaron más de 1.000 eventos de capacitación presenciales, virtuales y mixtos, como monitoras y facilitadoras de procesos de enseñanza y aprendizaje con la participación de 11.430 personas. Con AgraAdapta, nosotros hemos visto el cambio, que hemos mejorado nuestra finca, sembrando más de 10.000 árboles y beneficiando a la familia. Se trabajaron 21 metros de gaviones que están dando sus resultados. Soy monitora, vicecoordinadora y miembro de la red AgraAdapta Joven. He desarrollado todo lo que han sido los movimientos para cubrir la zona de peligro. Hemos también reforestado, hemos hecho videos, hemos hecho carteles para prevenir las quemas. En mi parcela he empezado a hacer barreras, también he empezado a sembrar frutales muy necesarios, también he empezado a cuidar más la tierra. AgraAdapta, también fortaleció 45 comités de agua potable, 70 emprendimientos grupales y 36 bancos comunitarios de semilla, por medio de inversiones para mejorar su gestión comunitaria y adaptación al cambio climático. Es un gran beneficio, una gran ayuda para nosotros que nos han dado estos tanques, porque así podemos cosechar agua y así pues prepararnos, dejar agua recogida, por lo menos ahorita que vamos a entrar a la sequía, mantener agua en los tanques. Se instalaron 75 unidades de desarrollo de capacidades UDC en comunidades y 10 unidades de promoción agroecológicas municipales UPA, para fortalecer capacidades técnicas y tecnológicas, propiciar intercambios y ferias de aprendizajes. La UDC es muy importante, algo valioso en nuestra comunidad, porque nos ayuda de manera más fácil comunicarnos y nos ayuda también a desarrollar capacidades. Los primeros temas que vimos son los protocolos de seguridad, vimos también lo que es el cambio climático, crianza y manejo de cerdo, gobernanza y liderazgo. De esta forma, el proyecto de innovación y difusión de tecnologías de adaptación de agricultura al cambio climático, AgriAdapta, durante sus 6 años de implementación, contribuyó a crear sistemas agroalimentarios más resilientes e inclusivos. El proyecto fue implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, junto al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, con el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE.